¡Bienvenidos al Mío Podcast! ¡El Mío! Saludos, buenas, donde quiera que se encuentren. Recuerden compartir, darle like, suscribirse, activar la campanita de notificación. Saludando, que yo soy un freco hoy. Hoy yo soy un freco. Ah, freco, sí como una gorra de las águilas. Y el fondo campeón, Andrés. ¡El glorioso! Felicidades para el glorioso Elisei. Pero yo soy un freco porque tengo la gorra de las águilas, que yo no me encondo. No. Aquí no nos encondemos. No hay por qué encondemos. Mira, antes, ¿cómo lo digo? Felicidades de verdad al equipo El Glorioso Azul del Elisei. Back to back. Back to back. A la estrella también. 2024, 24 corona. Eso está excelente. Ahorita estaba hablando con una persona y me dice que el Elisei le ganó a las águilas. El Elisei no le ha ganado a las águilas. Ahora que tú tienes la gorra, ¿verdad? El Elisei le ganó a las estrellas. Pero los liseítas sienten como que fue a las águilas que le ganaron. No entiendo. Si ustedes ganaron, felicidades. ¿Verdad? El Elisei, felicidades porque ganó. Pero disfruten su triunfo. No se enfoquen. Le ganamos a las águilas. El frente patriótico que iban al estadio. No olvídense de eso. Mira, recargar que el Elisei ganó contra viento y marea. Porque la verdad hay que decirle, ¿eh? No, no, no. Yo no lo vi a favorito para ganarle a las estrellas. Las estrellas a nivel overall. Se ve un por el equipo. Claro. Y de hecho le ganaron los dos primeros juegos. Al Elisei. Claro, el Elisei con bajas. Sin Andújar. Sin Meloja. Sin Meloja. El que se lesionó a Ronnie Mauricio. Fue verdad. Y uno con Alfaro. Este año fue un desastre. Después de lo que le dieron. Un desastre. Tuvieron mucha baja. Y realmente fue un equipo débil. No era favorito para nadie. Pero el Glorioso demostró que el Glorioso. Viniendo contra todo pronóstico. Y demostrando que sí puede. Ganar. Todo el crédito al equipo Elisei. Crédito al dirigente Gómez. Se convierte en el dirigente más joven. En ganar un campeonato en la Liga Dominicana. Y mucho crédito. ¿Tú sabes qué me sorprendió? El MVP. ¿Por qué? Se lo dieron a Gustavo Núñez. ¿Cómo Gustavo Núñez? Y es verdad. Fue a Gustavo Núñez. ¿Que se lo dieron el MVP? Gustavo Núñez. MVP de la serie final. Me sorprendió. Él batió. No te voy a decir que no. Tuvo buenos numeritos. Pero. Yo creo que ese MVP debieron darse al cerrador del ISEI. ¿Tú crees? Creo yo. Sí. Considero yo. A Bonifacio no. Porque lamentablemente Bonifacio no. El bate no lo sacó en la serie final. Porque en el round robin sí. Sí. No quiero abundar mucho del tema. Pero te voy a hacer una pregunta, Juan Carlos. ¿Tú consideras. Que Emilio Bonifacio. Debería retirarse. A lo grande. O sea. Él fue campeón de bate. ¿Verdad? De la regular. O en el round robin creo que fue. Y ha puesto buenos números. Tiene velocidad. Excelente. Pero. Tiene un tema con la edad. Yo considero que él debería retirarse. Por lo alto. No estoy diciendo que él está viejo. No estoy diciendo que él no está rindiendo. Nada de eso. Simplemente. Que debería retirarse por lo alto. Considero yo. No. Es que. Él. Actualmente. Para mí. No sé lo que tú piensas. Sí. El jugador. Que más corre. Sí. No. No. Yo te estoy diciendo. Entonces. Tú dices que se retiran los altos. Pero no. A él le queda uno. Uno. Dos años más. Como mucho. Dos años más. Dos años más. Sí. No. Que siga dándole. Él todavía puede. Un hombre que está bateando 300. Todavía. Y corriendo como corre. Sí. No. Le dicen el nuevo Bonifacio. No. No. Que siga jugando. Que siga jugando. Claro. El nuevo Bonifacio. Sin embargo. También. Recargar. Que el equipo de las estrellas. Tuvo. Un. Mal desempeño. Diría yo. Con sus jugadores. Porque. No rindieron. A pesar de que la serie. Se vio. Inclinada al inicio. Dos a cero. Robinson Cano. Demostró que tiene un bate. De grandes ligas. Todavía. No se le podía fichar. A excepción del último juego. Que no batió. Pero. Durante toda la serie final. Fue. Bateando. De 5-3. De 4-3. Y mira. Que ese juego de ayer. Esas carreras fueron. Después de error. En un doble play. Sí. Sí. Un doble play. Pintado. Se hacen el doble play. Cuando viene a ver. Otra cosa iba a pasar. Claro. Pero. Es el béisbol. Es el béisbol. Cuando. Cuando usted hace los errores que vienen. La carrera. Sí. Igual que. En balonceta. Cuando usted hace los errores. Vienen los puntos. Exactamente. Nada. Entonces Licey. Ya va. Me imagino que salieron hoy. O se va mañana. 29 de enero. Para. Para Miami. Donde empieza la serie del Caribe. Sí. Licey tiene que reforzarse bien. No pueden dejar brujar. No pueden dejar Cano. Ellos tienen que llevarse. Uno o cuantos pelotelitos. De las estrellas. Picante. Que no lo pueden dejar. Si quieren ganar. La serie del Caribe. Esa es mi opinión. Tienen que llevarse a Cano. Cano. Tienen que llevarse. Porque Cano demostró. Que tiene. Todavía el bate está ahí. Y no solamente esta campaña. Viene demostrando. De las más campañas. Y tienen que. Judificar el show de esto. Que pueden hacer ahí. Sí. Porque. Alcántara. No está bateando. Y hizo mucho error. Él se. Se le reivindicó al final. Pero él hizo mucho errorcito ahí. Que. Que estaban. Pendejos. Hay que ver si ellos se pueden llevar. Al Xiole Store. Sí. Mira. Recuerda suscribirte. Comentar. Dale like. Activa la campanita de notificación. Tenemos nueva gorra. Tengo guerrero. Hay que ver. Hay que ver. Cómo batió. En. En los playoff. Y en las finales ahora. Pero él. Y pueden llevarse a Wester Rivas. De Bacó. Pues pueden llevar unos cuantos. Ellos. Mira. Decía que tenemos nueva gorra. Miren qué linda. Que vamos a estar regalando. A los suscriptores del canal. Hasta aquí. El mío. El mío. Exacto. Hasta la próxima.